Este sábado 24 de noviembre del 9 a 14 horas se realizará una jornada más del programa Reciclatón en distintas sedes de Cancún para fomentar la cultura de protección y cuidado del medio ambiente. Será la última que se realice en el 2018, por lo que la invitación a la ciudadanía es que se suma al ejercicio, llevando sus residuos sólidos tales como papel, cartón, plástico 1 y 2, vidrio, aluminio, pilas alcaninas, focos, madera, textiles, tóner, tintas, tetrapak y bolsas de plástico, entre otros. Los lugares de acopio están ubicados en la explanada de la Secretaría de Educación y Cultura de Quintana Roo, en la avenida Bonampac, en el estacionamiento del Centro Comercial Pabellón Cumbres y de la Gran Plaza, en Walmart Polígono Sur, en la Supermanzana 321, así como el interior del Conalep 2, en la Supermanzana 228 y en el estacionamiento de la Plaza Cívica Durango, de la delegación Alfredo B. Bonfil.